continuamos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de acuario vamos con los amigos y amigas nacidos y nacidas en el signo de acuario cuatro de bastos la luna seis de oros cuatro de bastos la luna seis de oros hoy le vas a poner fin le vas a poner fin a una situación que te tiene perturbado que te tenía perturbada que te tenía perturbada que te tiene perturbado o sea le vas a poner fin a una situación que te tenía perturbado perturbada déjase pasado atrás deja ese pasado atrás tú ya ya basta ya tú has perdonado demasiado ya ya tú has hecho lo humanamente posible hay personas hay personas que por más que tú quieras ayudarles por más que tú quieras mejorarles la vida por más que tú quieras transformarles la vida prefieren vivir arriba de la arena movediza hay personas que tú las ves y le dice mira no te metas por aquí no hagas esto no tomes esta decisión no hagas esto no hagas aquellos no haga lo otro y al final no están haciendo nada productivo no estás haciendo nada productivo sabes por qué porque simple y llanamente estás perdiendo tu tiempo déjalo ir déjala ir no es ni la primera ni la última no es el primero ni el último o sea tómate tómate el mejor toma la mejor decisión en tu vida el que esté contigo porque verdaderamente tú le importas la que esté contigo es porque verdaderamente le importas la persona que camina contigo de la mano es porque verdaderamente confía en ti la persona que decide estar contigo es porque sus sentimientos están enfocados en ti no en otra persona no en otra persona entonces aquí te está diciendo bastos tú soñaste o vas a soñar con un santo que de una manera impresionante te va a revelar algo que ni siquiera te lo vas a creer vendrá a ti la gloria vendrá a ti la gloria tú vas a planificar un paseo con la familia vas a comprar ropa vas a comprar calzado vas a comprar artículos para el hogar espadas, oros aquí tú sientes eres el respaldo de alguien que alguien que de manera incondicional no te pide nada no te exige nada no 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 te reclama absolutamente nada y está contigo en la buena y en la mala tú hay alguien hay alguien que no se va a aprovechar de ti y lo único que quiere es ayudar apoyarte respaldarte para que a ti te vaya bien hay algo de tu cuerpo que te preocupa tú sientes a ti no te gusta estar solo porque últimamente te he visto como nervioso nerviosa mantén la calma veo que tú te vas a conseguir con una información que va a ser de tu agrado en un teléfono en una computadora que te van a prestar que te van a dar te viene un viaje inesperado te viene un viaje inesperado es un viaje sorpresa hoy tienes que evitar los tropiezos tú vas a pagar un dinero por algo por algo algo que dañas o algo que puede dañar sin darte cuenta lo peor es que no tienes dinero en este momento hay una persona de poder que va a intentar dominar tu mente dominar tus sentimientos va a intentar manipularte para que hagas lo que esa persona quiere para que hagas lo que esa persona piensa o desea esta persona alegala de tu vida es una persona manipuladora yo veo que tu cuadro espiritual te está advirtiendo o te va a advertir sobre una negociación sobre un dinero sobre un dinero o sobre un negocio que tienes que tener cuidado si lo haces o no lo haces no pongas tu vida en peligro saliendo a altas horas de la noche quédate en tu casa quédate en tu casa quédate en tu casa tú vas a hacer una visita a un familiar tuyo que de verdad tú la has visitado tú lo has visitado tú la has visitado pero esa persona no va a tu casa no le gusta visitar casa ajena no le agrada visitar casa ajena pero a ti te gustaría que esa persona por lo menos pisara tu hogar tú a ti no te importa lo que tengas o lo que no tengas a ti te gustaría que también te dediquen unos minutos de cariño de afecto yo creo que a ti aquí usted hoy o mañana tiene que darse un baño con infusión de hojas de guayaba hojas de guayaba o hojas de guanábana esas esas ponga a hervir estas hojas agréguele miel agréguele miel póngala en velación con cinco velas de color amarillo o cinco velas de color blanco para que atraiga el amor la suerte y la fortuna vas a ir a una reunión tú vas a ir a una reunión donde van a hablar de negocios donde tú vas a salir salpicado por una propuesta que no estabas esperando pero te va a tomar por sorpresa te va a tomar por sorpresa hay un embarazo precoz usted se va a enterar de que un familiar cercano una persona muy querida va a estar embarazada va a ser mamá te pregunto tú tenías la fe de tener un hijo con alguien pero eso no se pudo dar eso no se dio veamos la salud el arcano de la muerte espadas la templanza tómate la vida con calma valórate quiérete amate date el valor que te mereces protégete estás demasiado nervioso demasiado nerviosa tienes demasiadas cosas acumuladas tienes demasiadas cosas acumuladas tienes demasiadas cosas en tu cabeza demasiada presión te pregunto tú tienes osteoporosis osteopenia artritis artrosis algo dolencia en las manos dolencia en los pies tú tienes como un dolor a nivel de huesos a nivel de las articulaciones o sea te siento nervioso te siento nerviosa o sea deja ir lo que no sirve en tu vida deja ir lo que no te da la paz y la tranquilidad que te traicione en la parte económica hay una persona que te va a enamorar con sus palabras te va a hablar de villas y castillas wow lo mejor de lo mejor de lo mejor esta persona esta persona te va a enamorar con sus ideas y pensamientos y a la hora de ejecutar el trabajo no sirve no sirve vas a recibir una noticia impresionante vas a recibir una noticia de manos de un familiar algo de una herencia algo de una herencia tácita tangible pueda que sea una tierra una casa una propiedad pueda que sea un negocio pero hay papeles hay documentos tiene que ver con la familia tiene que ver con la familia en la parte de tu trabajo no es momento para que tú renuncies y te vayas del lugar de donde estás espérate un tiempo espérate un momento espérate el instante o sea no tomes decisiones a la ligera ve con calma no te adelantes pero tampoco te atrases ve con calma porque aquí en la parte de tu trabajo hay muchas cosas que te están favoreciendo en este momento hay una suerte que te viene de la calle hay alguien que se aferra a ti pero te hace cosas esotéricas hay alguien que te prende velas te fuma tabaco te hace cosas espirituales las cartas del tarot dicen que hay alguien que te está haciendo cosas a tus espaldas percibo vas a sacar de tu vida una persona que no merece estar a tu lado y te digo algo seis de copas cinco de copas de oros la carta del juicio tú fuiste importante en la vida de una persona perdón aquí habla aquí habla si tú fuiste alguien importante en la vida de una persona pero no la valoraste pero no lo valoraste ahora a tu vida llegó una persona tú pensabas que eras lo mejor de la vida para esa persona pero para esa persona fuiste un paso más fuiste un ave de paso no eras importante para esa persona te aferraste o quisiste aferrarte a esa persona y en la parte laboral sentías que estabas entre la espada y la pared no funcionabas bien ni aquí ni allá tenías una turbulencia en tu cabeza en el amor espadas emperatriz el sol la luna conserva la relación que tienes resguarda protege y cuida la relación que tú tienes quizás tú dirás que esa persona trabaja demasiado o sea esta persona tiene algo esta persona tiene algo que quizás no tienen otras personas quizás es una persona trabajadora no anda en chismes no se mete en problemas no visita nadie es una persona ermitaña es un buen hombre una buena mujer que quiere ser una persona que esté todo el tiempo en la calle mostrando lo que no tiene que mostrar o decir lo que no tiene que decir la luna veo que tienes que pensar en el amor conserva esta relación que tienes tú tienes que examinarte pensar bien las cosas que tú le dices a tu pareja no le reproches tanto lo que haces solteros no descuides a esa persona con quien quieres compartir la vida a quien amas porque puedes perder a esa persona y es el momento de estrechar lazos pídele al arcángel Samuel para que te dé la motivación y atraiga tu vida a esas personas que van a iluminar tu camino del amor mientras tú te vistes en tu cuarto tú vas a sentir que alguien te observa vas a cerrar las ventanas pero aún sientes como una energía que no es normal pero sientes la presencia de alguien que te estuviese viendo cuando tú te cambias de ropa divorciado date el valor que te merece sacúdete esas malas energías todavía tienes chance de ser feliz de darte una oportunidad con otra persona hay un embarazo precoz te enteras de confaminarse que no está embarazada pero veo que aquí tú te vas a dar valor sacúdete esas malas energías todavía tienes chance para ser feliz date una oportunidad con alguien que de verdad te valore nunca fuiste importante en la vida de esa persona porque si te hubiese sido importante por lo menos estaría con esa persona aún ya regreso señoras y señores nacidos y nacidas en el signo de acuario vamos con Pisces como está la gente de México como está la gente de Tampa por Mayer Sarasota estamos viendo constantemente el tiempo sabemos ya que hay bastante viento aquí bastante viento hay aquí pero bueno con la bendición del señor todo va a estar bien nombre de Dios saludamos gracias Marlene Marilyn en ese lugar yo me crié en la Coromoto en ese lugar la casa de la mata de mango la panadería el sol te acuerdas la panadería el sol ya regreso con Pisces la panadería